Habla Fan Felino, bienvenido al canal. Ahora ha surgido un giro preocupante sobre el regreso de Soteldo a Tigres que ha dejado a la afición con los pelos de punta. Pero antes, si aún no te has suscrito, suscríbete al canal para no perderte ningún vídeo con todas las novedades de nuestros Tigres. No es una mentira el decir que el cuadro de los Tigres no ha jugado su mejor fútbol en los últimos partidos de la fase regular de la presente temporada del fútbol mexicano. No por nada es que apenas y se metió al repechaje, pero todo lo que pasó después demostró otra cosa y ya hasta están en semifinales. Hoy por hoy se encuentran en la antesala de la final, demostrando que, a pesar de que fueron uno de los peores equipos de Tigres en muchos años, siguen siendo de los mejores y por supuesto que son candidatos a quedarse con el título de la Liga MX, pues no hay nadie como ellos sin duda alguna. Sin embargo, uno de los principales problemas por los que Tigres no pudo estar en su mejor nivel fue por la falta de desborde por parte de muchos de sus jugadores, ya que no se había asentado el extremo derecho mexicano, Diego Lainez, además de la baja de nivel de Raimundo Fulgencio y Luis Quiñones. No olvides dejar tu me gusta en el video ahora porque nos anima a traerte más y más noticias sobre felinos, continuando. Por eso mismo es que es posible que uno de los mejores jugadores encaradores que perteneció a los Tigres hace un par de torneos tiene la posibilidad de regresar con el cuadro auriazul y ese es el caso del extremo izquierdo venezolano Jefferson Soteldo, puesto que sigue siendo de la propiedad de Tigres. Eso no quita el hecho de que el jugador ha sido un problema para el equipo, no por nada en su estancia en Tigres siempre fue indisciplinado, pues no iba a los entrenamientos y muchas veces se peleaba con los árbitros, por eso es que no la ha pasado bien en Brasil, por lo que lo deberían de pensar dos veces. Eae fan, deja tu like y ya ponlo en los comentarios, si insistieras en votar por Soteldo. Hasta el próximo video.